¡Justicia! 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 Ni una más, ni una menos, ¡víbanos, querés! Ni una más, ni una menos, ¡víbanos, querés! Vicky Tristán. Bueno, Vicky, estás hoy en el Palacio de Justicia. De Justicia, cuéntanos qué pasa hoy. ¿Por qué están acá? Hoy estamos porque hoy arranca el juicio del señor Andrés Ricci, que está buscado por matar a mi hermana por feminicidio. ¿En qué va el caso? ¿Qué ha pasado en todos estos días, en todos estos meses? Pues, ya un año casi, porque el 4 de agosto cumple un año de fallecida mi hermana, o asesinada mi hermana. Digamos que han habido audiencias preliminares, donde la defensa ha mostrado, digamos, sus testigos, y la fiscalía también, todo lo que tienen, digamos, las herramientas para arrancar el juicio. ¿Quiénes llegaron acá? Vemos que no están solas. ¿Quiénes están acá? Pues, mira, está la parte de las fundaciones que hoy en día están apoyándonos para una sola causa, que es en la voz de las mujeres, que ellas puedan de una manera ser oídas y saben que no están solas, y que hay una fundación y que hay mucha gente que las apoya, y que el maltrato a la mujer debe parar. Tú estás aquí por tu hermana, pero también dándole un mensaje a las mujeres, a las que están sobre todo siendo víctimas en ese momento de maltrato. ¿Cuál es el mensaje? Mira, el mensaje hacia ellas es muy importante, y lo vengo diciendo hace un año. Si usted está sufriendo el maltrato por parte de su pareja, déjela, él no va a cambiar. Hay fundaciones, hay psicólogas, hay todo un set de mujeres y un set de fundaciones donde se pueden ayudar y pueden salir adelante. Vean el ejemplo de mi hermana. Mi hermana pensó que podía cambiarlo, hizo todo lo posible para cambiarlo, desde terapias, desde viajar con él a fundaciones, todo, y no cambió. Miren lo que terminó. Vean el ejemplo de ella y mírense de pronto al espejo y valórense para, de una vez a otra, dejar y salir adelante. Luis Hernán Valero Jiménez, soy el abogado del representante de las víctimas. Bueno, abogado, cuéntenos qué ha pasado en estos días y por qué llegan hoy aquí al Palacio Nacional, qué va a pasar a partir de ahora. Hoy iniciamos el juicio, la etapa del juicio oral, ya se adelantó la primera etapa y arrancamos hoy el juicio oral. Esperamos que termine pronto. Tenemos cuatro fechas señaladas por su señoría y esperamos agotarlas y terminar pronto esta pesadilla. Más o menos cuándo puede durar el caso. No sabemos, tenemos muchos testigos de parte y parte. Depende de la agilidad con que trabaje el juzgado. Es un juez que le gusta trabajar bastante rápido. O sea que aspiramos a que en estas sesiones se adelante todo el tema de las pruebas, se puedan presentar todos los testigos. Hoy arrancamos con los alegatos iniciales y esperamos terminar pronto esta pesadilla. ¿Ese proceso será de manera virtual? ¿Él vendrá acá o él debe estar en una...? De manera virtual, de manera virtual. Lo ponen en la pantalla, él está en una cárcel de máxima seguridad, pero los testigos y las demás partes sí tenemos que hacer la presencia. En estos momentos está en calemia, ¿verdad? Sí, señora. Quiero preguntarle, ¿de qué cargos se está siendo acusado? Feminicidio agravado y porte ilegal de armas. En caso de que se haya traído una sentencia por suicidio, ¿cuántos años podría...? Esperemos que sea la máxima pena, que son 500 meses. Valeria Tristán. Bueno, Valeria, ¿cómo han sido estos días? Porque no es solo la pérdida de tu madre, sino en la forma en que fue, y lo que ronda pues en toda la sociedad. ¿Cómo han sido estos días? Llevamos para un año y lo que tú dices del dolor de la pérdida es algo que no podemos creer que ya haya pasado un año, pero más allá de eso, es el juicio que se ha aplazado muchas veces, que han pasado muchísimas cosas, entonces, sinceramente, lo único que nosotros estamos buscando es justicia. Es nuestra mamá, nosotros no vamos a poder recuperarla, pero sí vamos a poder marcar ejemplo en que fue un feminicidio, en que no vamos a permitir que hablen mal del nombre de mi mamá, para salirse por otro lado, que en verdad no es, todos sabemos quién es Luis Mary Tristán, y esto fue el legado que ya dejó que hay tantas personas acá apoyándola, y alrededor de todo el país que la gente esté muy pendiente del juicio. Siempre que pasa un caso de esto, saben las autoridades a decir que las vamos a apoyar, que estamos con ellas. ¿Y en realidad has sentido eso? ¿Que las mujeres aquí en Colombia sí tienen justicia? Lastimosamente he visto como muchas mujeres no tienen apoyo de la justicia, como en verdad han sufrido demasiado, los juicios se aplazan, los casos se olvidan, y nosotros no queremos que se permita que olviden este caso, y en verdad queremos hacer que se pueda hacer justicia por todos los demás casos de feminicidio que no había en el país. ¿Qué le piden a la autoridad y qué esperan que pase con el caso de tu mamá? Esperamos que haya justicia, que se contiene por lo que es un feminicidio, que no se pueda salir con la suya esta persona, que todos sabemos que lo hizo y todos sabemos cómo lo hizo. Sinceramente es justicia por Luis Mary Tristán y por todas las mujeres que han partido de este mundo a raíz de eso. Como hermana, como familiar, como mujer, ¿qué le piden a la autoridad? Pues la verdad yo pido que se haga justicia, que sea sentenciado por feminicidio, porque eso es lo que él cometió, un feminicidio, él nos quitó a un ser que no hace mucha falta, y mi hermana merece que nosotros hagamos por favor un cierre de todo esto y que pueda ser juzgado y condenado. ¿Quieres tener detalles de las noticias en tiempo real, sobre todo las que están relacionadas con violencia de género, equidad e igualdad? Pues suscríbase a nuestro canal del tiempo y siga en en vivo toda la información que tenemos. No olviden activar la campana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!